Patricia Bernal de Rivero, una atleta de tiro con acto de la provincia de Cienfuegos, que desde el comienzo de la práctica del deporte en la medida que pasa el tiempo, crece como deportista, al extremo de archivar 12 preseas. Bernal de Rivero, en su única competencia pioneril de 2021, alcanzó 3 preseas, una de oro y dos de plata. En 2022, en su debut en la categoría escolar, se apropió de igual cifra de medallas, con dos de oro y una de bronce. Y en la versión precedente de los colegiales, la prometedora arquera sureña continuó su ascenso al ganar 6 prendas, 3 de oro y igual cifra de plata, y llevarse la condición de campeona nacional. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, la talentosa deportista continúa su preparación con marcadas pretensiones. Bueno, este año lo que quisiera es erradicar los errores que tuve el año pasado para así poder alcanzar las nueve medallas. Bueno, y precisamente, ¿cuál es el secreto de un arquero para poderse mantener como tú desde la categoría juvenil a escolar y transitando? ¿Y cuáles son tus aspiraciones futuras? Bueno, por lo menos a mí lo que verdaderamente me ha sacado adelante es el apoyo que he recibido desde mi familia, de mi papá y de mi mamá, que son los que siempre han estado detrás de mí. ¿Y tus aspiraciones? Mis aspiraciones, poder ser alguien en el tiro con arco y poder ser alguien para mi familia también. Llegar al equipo de Cuba algún día. El tiro con arco sin foguero, por tres años consecutivos ligera a los huevos escolares, lo cual tiene como sostén la cantera de atletas de la categoría escolar en el territorio, que como Patricia Bernaldez Rivero, han mantenido la cadena de éxitos que otros comenzaron, y que abogen por preservar su hegemonía en 2025. Tema sobre el que volveré en próximos reportes. Deportiva Primitivo González, Notisur.